Música Bien señores, bienvenidos una vez más a este subprograma Uniendo Fronteras Esta noche pues yo me siento muy regocijado, me siento muy contento Pero a la misma vez, con alguna penita, porque realmente el artista que esta noche la vamos a presentar Estamos haciéndole la despedida, así que ya parte para su país Pero que más que todo, esta artista estuvo hace un pequeño tiempecito en el programa En una pequeña entrevista, que ya está en las redes sociales corriendo Realmente pues, tuvimos una experiencia inolvidable al respecto de descubrir en ella como artista y como persona Así que estamos esta noche con Nancy Torrealba, artista de fama internacional de Chile Así que para mí es más que un placer y un orgullo pues, estar con ella Para que nos va a hablar realmente de esa pequeña gira que agotó aquí en los Estados Unidos Y que nos explique como le fue, que cuán contenta está, que cuán motivada está Realmente vamos a descubrir en sus palabras esa gira Una gira que realmente, no sé si fue planificada o no planificada O con fines de explorar este territorio norteamericano Así que, Nancy, bienvenida a lo que es Uniendo Fronteras Para mí, qué placer tenerte de nuevo aquí en las cámaras de Uniendo Fronteras Para un público diverso que realmente pues, que nos sigue No solamente los dominicanos siguen este programa Muchas gracias ¿Cómo te sientes? Hablame un poco de la gira que consumiste aquí Y que cuán motivada tú estás y te vas Bueno, estoy contenta porque finalmente esto fue algo a pulso Improvisado prácticamente, contando con la solidaridad y con el apoyo de amigos Que prácticamente conocí acá, imagínate, a ese punto Entonces, es esa cosa que tú te cuestionas No tengo nada que perder Solo ganar Solo ganar Claro que sí ¿Qué gano con quedarme en mi casa, en cuatro paredes, con mis canciones Y con todo mi quehacer y con todo lo que yo soy capaz de hacer y proponer Enseñar, aportar Claro Entonces, contenta, el día 2 estuve en la Universidad de Boston Mostrando mi edu-canción Que es educar con la canción Lo cual para mí es muy importante hacer análisis de algunas letras Que llevamos cantando algunas 400, 500 años que llegaron con la conquista Y que finalmente pienso que es muy necesario ir adoptando letras Aportando, arreglando, por decirlo de alguna manera Letras que cantamos cuantas veces cuando a niños Como por ejemplo, el arroz con leche Los niños no se casan, digo yo Esa arroz con leche, esa pequeña canción infantil Exacto Yo creo que ha recorrido el mundo, porque recuerdo cuando en mi infancia Esa canción siempre la escuché En todos los idiomas, en todas partes y sobre todo en la habla hispana Está este famoso arroz con leche Y muchas cosas más que llegaron con la conquista Así como llegó el lenguaje Todos sabemos en qué condiciones Con qué costos tan altos de dolor, de sufrimiento, de muerte La conquista, entre comillas Pero bueno, mirando hacia atrás es lo que tenemos Es lo que somos Hablamos español Y es porque nos descubrió España O sea, ya estábamos acá No nos descubrió Dentro de la gira que agotaste aquí Alrededor de dos meses Supongo, ¿no? Dos meses ¿Cuántos espectáculos lograste hacer? No los he contado Pero por lo menos estuve en tres, cuatro universidades Y eventos en el encuentro cinco Un par de eventos grandes en Stanford también, en Connecticut De chilenos Porque justo coincidió con el 18 de septiembre Donde se reúnen los chilenos Y bueno, viene toda esa nostalgia De no estar en la patria Y bueno, hay que luchar para que la patria Sea toda América Latina Esa es nuestra patria en realidad Claro que sí ¿Cómo fue la acogida de ese público Que no conocía a Nancy Torrealba Y realmente, pues, ¿qué impresiones Se llevó el público sobre ti? Muy buena, sobre todo porque no me conocen Es por eso que yo dije Si la montaña no viene a mí De hecho no fue Yo me vine a la montaña Porque era la única manera De que me pudieran conocer Que conozcan mis canciones Que sepan que hay una chilena Que hasta el día de hoy Sigue haciendo un trabajo artístico Consecuente Con un dejo de conciencia social Que eso creo que no se abandona Y eso es algo que está siempre latente Más allá de si vive en una situación crítica Políticamente o no Cuando llegaste a Estados Unidos Estuvimos hablando al respecto ¿Qué quieres de Estados Unidos? Ya que agotaste la gira ¿Cuál es tu impresión al respecto de Estados Unidos? Bueno La impresión Bueno, la verdad es que es un país bonito Físicamente bonito Políticamente todos sabemos Cuál es la historia de Estados Unidos Hay una historia detrás Que no es tan buena Pero bueno, ya está hecho así Invaden muchos países Y eso obviamente es bastante triste Pero en el fondo El pueblo nunca Los pueblos tienen la culpa De lo que hacen los gobernantes Y para mí Bueno, yo quiero volver Porque siempre en todas partes Encuentro oídos inteligentes Para lo que yo hago Que es aportar y unir fronteras Claro, como el programa Claro que sí Al partir Hace dos meses Sí, sí Un aplauso Claro que sí Al partir De tu país Dos meses atrás ¿Qué ignoraste? En la ausencia De tu abandonar Por ese corto tiempo A tu país He salido tantas veces De mi país Que la verdad es que El planeta es Mi país No tiene fronteras No tengo fronteras He vivido en muchos países En muchos lugares Y en esencia El ser humano es uno solo Así mismo es Durante Sé que el tiempo tuyo A veces es un poco Difícil Especialmente Los que Tú como que lees Que lees Que lees bastante Y escribe ¿Cuáles son tus momentos Realmente Para tú poder Escribir Tus canciones? ¿Qué momentos escoges? Mira cuesta mucho Cuando uno es mamá Papá Y todo Y artista Y manager Y todo junto Entonces por ejemplo Hay una canción Que se llama Yoya Mi vecina Yoya Que estaba pelando papas Cuando se me ocurrió Que podría ser una canción Que hablara De lo que hacemos Tan cotidianamente Sobre todo Las mujeres Que es cocinar Entonces Pero tienes que hacerla En una temática Que se comprenda A todo A todo nivel Porque cocinar No es una exclusividad Ni de Chile Ni de acá Somos O sea Llenar la panza Es algo que Ha sido la historia De la humanidad Siempre Cuando te va a la recámara A descansar Realmente Tú pones A tu cerebro A trabajar Durante Estar buscando El sueño Te lo digo En el caso mío Cuando a veces Produzco Los programas A veces Cosa Que no lo veo Muy positivo En uno Por la salud Pero realmente Uno es como es ¿Qué momentos Te surgen Si es cuando Usted va a la recámara O cuando tienes Momentos Ya sea Por ejemplo Ahora que Va a estar de aeropuerto A un aeropuerto Que tiene ciertos momentos Que definitivamente No vas a poder tocar La guitarra Nada de eso Momentos Realmente Básicos ¿Cuáles son los momentos Básicos Para tu Poder Que estas ideas Te sargan a ti? Mira Las ideas Están siempre Y es cosa de atraparlas Entonces Se da el momento Y tienes que correr Con un lápiz Por lo menos Anotar la idea Y después Vas puliendo Afinando eso Cuesta porque Encerra En lo cotidiano En lo doméstico Entre que corres Que vas Que vienes Que subes Que bajas Que limpias Que barres Que todo lo que hay que hacer Cuesta darse esos momentos Soy una persona Que le gusta estar sola Porque así no tengo interrupción Cuando se me ocurre algo Concentración Claro Pero cuesta cuando A veces estoy haciendo una canción Y me están hablando Y yo estoy pensando en una canción Entonces sigo contestando Mecánicamente Y digo ya Que no se me olvide Tengo que anotar esto Porque esta es una buena idea Para una canción Hay momentos mejores que otros Obviamente La semana entrante Llega a tu país Chile ¿Qué es de Nancy Torrealba Desde que pise A tu tierra natal ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué piensas hacer Después que llega allá Después que te vas Con ciertas experiencias Aquí en este país Norteamericano? Bueno Yo pienso que Descansar un poco Porque ha sido dura Esta gira también Encontrarme con mi familia Con mis hijos Con mi gente Con mi barrio sencillo Y también tirar planes Chile es un país Un poco especial En el sentido de que He llegado cuatro veces De Europa Y como que no ha importado mucho Pero llegar a Estados Unidos Cambia bastante Es verdad Sea como sea Esto es un país especial Vamos a llamarle Es el que todo Anhela venir De una forma u otra Aunque no querramos Aunque no compartamos Las ideas De lo que es el yanquista Pero es un país Que el que todo extranjero Anhela venir Planes futuros O planes inmediatos Y futuros Bueno El futuro cercano Sería volver A cosechar Lo que he sembrado Porque No puedes sembrar Y dejar la siembra ahí Botada Y irte Y no volver más No tiene ningún sentido Venir Sacarse la mugre Trabajando Haciendo Abriendo puertas Abriendo caminos Tocando corazones Encontrando gente Solidaria Y después No te ven nunca más No tiene ningún sentido Claro, claro que sí Bueno Ya para En la parte conclusiva Exprésame Exprésame Lo machaco Lo machaco un poco Su hijo Que está acá Ernesto También Una gran ayuda Sergio Reyes Que también Fue A través De quien conocía Rosita Organizó esto Organizó lo otro Estuvo Respaldándome Comprendiendo De en esencia Lo que significa Mi trabajo Que no es solo Una cantora O alguien Que cree que canta No, no, no Él comprendió Que es un trabajo Que vale la pena apoyar Y bueno Es gente importante Que me ha ayudado Zuni Que sin conocerme Dice ella Sin arte ni parte Ha prestado su casa Ha estado aquí Y la he llegado A querer mucho Gracias No, aplauso para ustedes De verdad Para nosotros Pues sí No, no Gracias, gracias De verdad Para mí es un placer Más que satisfecho Tenerte a ti Una persona Que realmente Tienes unos ideales Que yo comparto También mucho contigo Fui estudiante Y uno tiene Ciertas inquietudes Todavía De lo que es La humanidad De lo que es El mundo Cómo uno llevarlo Realmente ya Las navidades Y el año nuevo Están a la vuelta De la esquina Yo quiero que tú Me les envíes Un saludo navideño A toda esta colonia Aquí hispana En los Estados Unidos Y por supuesto Este programa De estar viéndose En la República Dominicana Creo que el mensaje Tiene que ser Paz Y Hay una Idea que siempre Se me ocurre Que es Si en Pan Invertimos N ¿En qué se convierte? En paz La N Si la vas vuelta Se convierte en Z Entonces Si en paz Si en pan Invertimos N Se convierte En paz O sea Que haya menos Hambre en el mundo Así mismo Y me gustaría Y me gustaría cantar Una cueca Que es el ritmo Nacional de Chile Pero es una cueca Con contenido Que habla de Donde está La paz del mundo Claro que si Vamos a escuchar Algunas de las canciones Disfrutar las canciones De Nancy Torrealba Para que ustedes También puedan Disfrutar Y también Por supuesto Conocer De esas hermosas canciones Que Nancy Torrealba Suele hacer Mi vida ¿Dónde está La paz Del mundo? Mi vida Se olvidó De los humanos Mi Dios Del cielo Mi vida Se olvidó De los humanos Mi Dios Del cielo Mi vida La alejo El egoísmo Mi vida Y la ambición De mis hermanos Mi Dios Del cielo Mi vida ¿Dónde está La paz Del mundo? Mi Dios Del cielo La tierra Que el Señor Nos regalara No era Pa' que unos Poco Se apoderara Mi Dios Del cielo Se apoderara Si con tantos Bienes Se olvidan De lo hermoso Que el mundo Tiene Mi Dios Del cielo Se olvidan De lo hermoso Que el mundo Tiene Mi Dios Del cielo Me quedo Con los pobres Que son Más Noble Chile ¡Aplauso, aplauso! Importante Cuando tienes una buena vecina Y a veces tienes problemas Entonces la vecina En Chile por lo menos Entonces a veces La vecina te salva De alguna situación Te llegan visitas Te convida Una taza de azúcar O te presta algo Que necesita Esa urgencia Que a veces En países grandes Así tan Grandes Capitalistas No se da Esa solidaridad Entre vecinos Entonces Importante Cuando por la pared Se produce eso De chuta ¿Qué hacemos de comer? Con tantos niños Alrededor ¿Y cómo cocinamos? ¿Qué hacemos? Juntemos Las ollas Yo tengo papa Yo tengo harina Bueno Trae lo demás Y hagamos pantrucas Que es un plato Típico de chile Y hay una expresión Acá que dice Si no canta Gardel En Chile Los obreros Dicen Bueno ¿Y cantó Gardel O no cantó Gardel? O sea ¿Pagaron O no pagaron El sueldo? ¿No es cierto? Así que Importante la frase Y aquí vamos a contar Con el coro De todas las chiquillas La barra Yo tengo una vecina Que se llama Yoya Yoya Pásame la olla Yoya Y no me la disnes más A la suerte De la olla Yoya Me ha invitado A almorzar No puedo parar La olla Yoya 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 No recito más Juntemos todas las Ollas Yoya En una olla popular ¿A dónde está la alegría? Yoya ¿A dónde la dignidad? Juntemos todas las Ollas Yoya En una olla popular ¿A dónde está la alegría? Yoya ¿A dónde la dignidad? Si te gustan mis pantrucas Yoya Y la quieren saborear Échale agua a la olla Yoya Y tráeme los demás Y si no canta Gardel ¿Cómo voy a cocinar? Algo tendremos que hacer Esa es una realidad Juntemos todas las Ollas Yoya En una olla popular ¿A dónde está la alegría? Yoya ¿A dónde la dignidad? Juntemos todas las Ollas Yoya En una olla popular ¿A dónde está la alegría? Yoya ¿A dónde la dignidad? Gracias La Yoya Ahora voy a hacer la Yoya Porque voy cambiando los conceptos Hace poco era la estoica Ahora voy a hacer la Yoya A mí me llaman en los lugares en Chile Me dicen Hola Yoya Hola estoica Por las canciones me llaman Te juro No me importa Qué bueno La idea es instalar conceptos Términos Perfecto Aquí ella manda Contra haciendo peticiones Si son foxtrot Estos son ritmos Que tuvieron un recorrido Que fue desde aquí De Norteamérica Como se fueron a los norteamericanos A instalar al norte de Chile Donde está el cobre Todo eso Entonces Bueno Se produjo toda una cultura También que Que se traslada con la gente ¿No? Entonces Se produjo allá Una evolución Y esto se llama Jazz Huachaca Como esto Es como ese jazz De acá Pero que se instaló en Chile Y tomó características chilenas ¿Derivado del jazz? Derivado de acá Por supuesto Claro Que sí La hermosura De tu puerto Oh Bahía ideal Forman junto con tus flores Un edén que hace soñar Hermoso Puerto de mis amores Lleva Tu bahía ideal Donde Las mujeres Son las flores Forman Querubines En el mar Lejos El límpido cielo Y un mar encantador Eres lo más bello Eres lo más bello Que creó El supremo Hacedor Y hasta en la noche De dolor Cuando un barco Ha naufragado En alta mar Se siente la ansia De llegar A nuestro puerto Soñador Hermoso 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 Esta playa Esperándome Esperándome estará Es una linda rubiesita Ojo de verde mar Me dio un beso Me dio un beso y se fue No volvió más Música ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita y tan gentil ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo Dulce nena de mi amor En mi vida He visto algo mejor Esa es mi nena, nena Dulce igual a nadie La puede igualar Todo, todo está arreglado Ella me ha aceptado Y nos vamos a casar ¿Cómo no, güe? A casar A casar El señor cura Nos preguntará Esa es mi nena, nena Dulce igual a nadie La puede igualar Señores, las canciones de Nancy Torrealba Qué bien se siente uno Qué bien cuando uno encuentra un artista Que realmente, pues, canta con el corazón Así que vamos esta noche a seguir disfrutando Disfrutando también de la corte estadía allá Que tiene Nancy Torrealba Aquí en esta urbe norteamericana Bueno, hay una canción folclórica en Chile Que habla de la edad de las mujeres Es muy antigua Y que dice La antigua canción decía Dale duro al amor Dale duro al amor Si me dices que sí Será mucho mejor La cantaban los hombres La cantaban los hombres Por supuesto Entonces, como yo soy una defensora del género Y en el caso que seamos los hombres Que tengamos mayas Qué es lo que nos molesta Los hombres no llegan a los 80 Se aprende en el coro este que dice así Dale duro al amor Dale duro al amor Si me dices que sí Será mucho mejor Dale duro al amor Dale duro al amor Si me dices que sí Será mucho mejor La mujer que a los 20 está soltera Está soltera Es muy inteligente Puesto que sabe lo que le espera La mujer que a los 20 está soltera Está soltera Es muy inteligente Puesto que sabe lo que le espera Dale duro al amor Dale duro al amor Dale duro al amor Si me dices que sí Será mucho mejor La mujer que a los 30 no se ha casado No se ha casado Es porque está estudiando Y no se ha graduado No se ha graduado La mujer que a los 30 no se ha graduado La mujer que a los 30 no se ha casado No se ha casado Es porque está estudiando Y no se ha graduado No se ha graduado Dale duro al amor Dale duro al amor Y no se ha graduado Dice que sí Será mucho mejor Eso Que la proteja Que la proteja La mujer que a los 60 Se siente vieja Se siente vieja Es porque no ha encontrado Que la proteja Que la proteja Es que a los 70 Quiere estar sola Quiere estar sola Es porque se ha cansado De luchar sola De luchar sola Queremos que nos cante otra canción De su repertorio Y cuál es la canción que sigue para nosotros Mira, de esas primeras canciones Que a mí me llamaron la atención Las letras tan antiguas Tan fuera de foco a veces para los niños Por ejemplo, el arroz con leche Que dice Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita Que se va a cocer Que se va a abordar Que se va a cocinar Etcétera Entonces Hay cosas sexistas Y hay cosas que Que traen un daño intrínseco Letras Y que yo creo que ya no se pueden seguir cantando A los niños Hay que enseñarles otros valores Otras cosas Entonces Los niños no se casan Los grandes tampoco Digo yo Entonces Los niños juegan Lo más posible Los niños tienen que Tener una infancia feliz Porque cuando se es anciano Lo que más se recuerda Es la infancia Vuelve la memoria lejana Y por eso que hay que Intentar que los niños Tengan una infancia feliz Porque es lo único Que se acuerdan los ancianos después Cuando están ya viejitos O sea que después de viejos Hay review Después de viejos Arroz con leche Yo quiero jugar Con todos los niñitos De este lugar Con este sí Con este también Con todos los niñitos Me siento bien Que salga María Que salga José Que salgan todos juntos Y también usted Entonces mi concepto es Ir cambiando Aportando Y haciendo letras Un poquito más Constructivas Exacto Es un deber Que me he planteado Y a eso le llamo Edu canción Para mí Excelente Educar con la canción Porque la canción Te puede aportar Te puede abrir El cerebro Pero también Te lo puede entorpecer Depende del sentido Que le se le dé Exacto Entonces que ojo Con las canciones Que se escuchan a veces Y que están los niños cerca Y bueno Hay veces que las canciones De amor Tienen un concepto equivocado De lo que es Verdaderamente el amor A veces está muy lejano Ese concepto De que mi dueño De que fuiste mía De que fuiste tuyo De que Creo que eso no es amor Nadie es dueño de nadie Eso Nunca ha tratado usted De incursionar En la En las canciones Mexicanas Me dice ¿Me dices eso Por los chaparra? Al contrario No, no Es contrario Por los chaparra Bueno Sí Tengo Puedo cantar algo mexicano También que es A la voz Acá, acá Ahí Y ahí agarra todo Eso Por todas Las ofensas Que me has hecho A cambio Del dolor Que me quedó Por las Horas Inmensas Del recuerdo Te quiero Dedicar Esta Canción Cantando No hay reproche Que no Duela Se puede Bendecir Bendecir O maldecir Con música La luna Se desvela Y al sol Se le hace Tarde Pa' Salir Ya no Quiero Llorar Ya no Te espero Ya quiero Sonreír Quiero Vivir Si vamos A gozar Yo soy Primera Y al son Que yo Le cante Ande Bailar Desde Desde hoy En adelante Yo soy Mala Solo Carta Marcada Tu A Deber Y tú Vas a Saber Que siempre Gano No vuelvas Que hasta Ti Te haré Perder Aplausos 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 Me considero Mi voz sirve Para toda la canción Latinoamericana Entonces me dicen Ay que parecía Damparo Ochoa Que me recuerdas A María Elena Walsh Que parecida Tu voz A Violeta Parra En el fondo Soy la voz De todas esas mujeres Es como esa voz Latinoamericana Ese timbre Ese timbre Y con respecto a eso A pedido aquí De mi amiga De quien ya me he hecho Mi amiga A través de Rosita Es una cadena Que se ha hecho Una cadena hermosa Como la que vemos acá ahora De mujeres No se dice mujeres Se dice mejores Mejores Entonces Unas Unas cumbias ¿Cuál quieres? El popurrique Algo ¿Qué hago? Ok 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 Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando sale de casa Qué triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando sale de casa Qué triste me pongo Esa negra Linda Camara Que me tiene loco Esa negra Zamba Camara Que me tiene loco Chichiribú Mandinga Chichiribú Mandinga Chichiribú Mandinga Chichiribú Mandinga Lo más que me gusta Es la comida Que me cocina Lo más que me gusta Es la café Que ella me cuela Lo más que me gusta Es la comida Que me cocina Lo más que me gusta Es la café Que ella me cuela Ay, 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 esa negra linda cámara que me tiene loco, esa negra zamba cámara que me tiene loco, chichiribú, mandinga, chichiribú, mandinga, chichiribú, mandinga, chichiribú, mandinga. Amor, te voy a comprar Un velerito pa' navegar Amor, te voy a comprar Un velerito pa' navegar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Se escucha el chipi chipi para gozar Ahora Chipi chipi, chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi 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 chipi, chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi 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 chipi, chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi Amor, te voy a comprar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Se escucha el chipi chipi para gozar Chipi chipi, chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi 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 chipi, chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi ¡Eso! La múcura está en el suelo Y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Y mamá no puedo con ella La múcura está en el suelo Y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Y mamá no puedo con ella 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 Mamá que me regalaste mi mucurita de barro ¿Por qué no las antiguaste que me hiciera algún milagro? Mamá que me regalaste mi mucurita de barro ¿Por qué no las antiguaste que me hiciera algún milagro? Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Aquí siento una cosita Algo que me pica como una pulguita Siento por aquí Aquí tan re chiquitita Pero cuando pica mujer no deja dormir Cuando uno se rasca es porque le pica O es que le molestan alguna pulguita Cuando uno se rasca es porque le pica O es que le molestan alguna pulguita Es la coca leca la alegre tamborera Con su dulce ritmo se alegra el alma entera En la coca leca la alegre tamborera Con su dulce ritmo se alegra la verbena Quiero coca leca la playa que la mar está seca Quiero coca leca dame coca leca Vamos a la playa que la mar está seca Vamos a la playa vamos de madrugada Vamos en carreta cantando esta tonada Vamos a la playa vamos de madrugada Vamos en carreta cantando esta tonada Quiero coca leca dame coca leca Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca leca dame coca leca Vamos a la playa que la mar está seca Yo también ¡Ajá! ¡Excelente, excelente! ¡Gracias!